muy buenas noches bienvenidos a la madriguera hoy es día 14 del 6 de 2022 y son las 18 horas con 46 minutos es un día miércoles nada esa canción parece un refrito de una canción de los backstreet boys tipo un plagio si bien bien sinvergüenza bien pendejo simplemente pusieron otra letra en la misma melodía o sea claro que esa es peor la de los backstreet boys es mejor pero bueno se la plagiaron qué feo como se llama la canción se me olvidó el nombre de la canción no es como él dice la que tiene el clip donde ellos están en el teatro que la letra ahora quiero que quiero mostrarte no sé si llama así pero él dice así bueno bueno no sabes qué no la voy a escuchar tengo que escucharla porque sea of my heart Espera, casi la vi aquí No se llama shape of my heart, pero Backstreet Boys Es de disco Millenium O del otro A ver No, 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 no ¿Dónde están los otros álbums? Porque puse Nada que ver Y luego la perdieron del tiempo Claro que sí, igual entré antes Y a canciones en canciones Es droning, esta de la cámara Mira que nada está ahí Bueno, para mí mismo Es de disco no o no excesa cuál es la canción, caray no, shape of my heart esa era shape of my heart por favor, intenta me olvidar hola peludín, ¿cómo estás? fui louco carísimo a mí, no, la PC5 carísimo a mamá don't bother es del black and blue el álbum yo los tengo ahí, los originales ahí están ahora, ¿quién aplicaó quién? muy buenas noches, piolo besos para ti, ¿cómo está? ahí va un sol para el señor el gato botando todo dos gatitas más B de Brasil y Perú bueno es un macho, por acaso peludín es macho que tal, cuéntame, ¿cómo estás? ¿cómo ha sido tu día? miércoles la parejita más B jejejeje, ¿no? ay 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 estoy con un poco de dolor ay ese montón de cosas fue un día pesado ayer me acosté tarde estoy esperando que termine la canción la forma de mi corazón la forma de mi corazón todo tranquilo solo cansada y dolorida como siempre pero en los demás todo bien aquí para jugar mis juegos de terror jejeje estoy cansada estoy cansada de aquel momento que se queda mirando a la nada ahora que se viaja el tiempo puedo volver para acá ok bueno de todas formas a chao propaganda te vas a quedar ahí colgada para después porque voy a jugar y el jueguito de terror no puede tener muy riquita porque si no y el juego no tiene sonido gato desactivar gato reactivar ahora sí continuar donde me quedé entramos a la casa y ahora y yo ni me acuerdo la semana que jugué el juego solo los huevos dos veces cierto cositas acá creo acá vamos a dar play ah es cierto no voy a tener que echar a correr del mono del demonio fuera castroso desgracia yo ya corrí de él esa cinemática yo había corrido de él había logrado el juego me dio una oportunidad y que raro esto no termina aquí esto todo termina en mí ah caray no que hago para librarme de esta puta cosa de esta cosa puta a ver aquí hay un generador que cargar pero yo no tengo carga en mi bracito así que voy a tener que buscar carta que dice leer está hecho nunca lo sabrán no pueden saberlo jamás no lo entenderían nunca me perdonarían pero están a salvo eso es lo importante separación yo cambié la waifu hola hereje porque la waifu no cambió que raro pero voy a voy a verificar y te pago una waifu pero porque la waifu no se cambió yo así la cambié bueno porque no contó mi cambio de waifu acá está está cambiada usted está mal todo este maldito sistema está mal y lo chistoso fue que cuando abrí el tiger fire me apareció a daenerys pero cuando entro acá ni siquiera está porque yo borro una y pongo la otra qué raro y acá está la que yo puse para hoy nada que ver este está porque las ferias de la ciudad pues nada te voy a dar un sol para ti primero muy buenas noches como está salud voy a reiniciar acá es que quizá porque hubo no sé actualización de nvidia hoy actualización del windows no sé de repente se bloqueó todo acá esto es el patrón vamos actualizar el patrón ya está funcionando ves si llega el patrón ya todo está dentro del patrón ya así que debería funcionar la waifu donde perdí cuatro años todo cuesta 400 pues ni modo qué cosa debería organizar esa cosa por no sé por algún tipo de orden mejor besito drama asco mi cita waifu un waifu para ti waifu para ti waifu para ti waifu de assassin ahí las asesinas una de arno y otra de etzio muy buenas noches conejito empalador bienvenido a la madriguera cómo estás un besote para ti las asesinas las asesinas waifu dos por uno quiénes quiénes son las señoritas del cosplay no lo sé no me apareció en él otro gato que pacho falda ahora no pasen con la uña acuéstate aquí en el pato está en el pato no me muerdas muy buenas noches no me muerdas no me muerdas no me muerdas no me muerdas gato magamundi pica moleña mamán gato cremojo com cara de malvado p gato malvadão gato malvadão gato malvado ayy como levanta de aguarda AAAI NÃO no me invada que até aí respeta mi espacio hi 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 bueno para donde ahora puedo ir para acá y puedo venir para acá es que tiene un cooldown no es que se agotó, tiene un cooldown de unos minutos creo y después pues otra vez pero no se agota, ves? va a estar disponible en 14 si ustedes ponen encima van a ver que hay un contador, tiene un cooldown acá no puedo ir me duele pero me cita, que tal chicos como está? como ha sido su día de miércoles? ha sido bueno, hicieron buenas cosas sospechosa la ueah la ueah siempre sospechosa, tienes toda la razón vamos a cortar carnitas, cortar cuerito mejor diciendo ayy como sangre, xiiiixi vamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo vamos, 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 fuerza eh caray y para que cortes, aquí no hay nada pero bueno hay dos pasillos, por acá puedo bajar por acá puedo dar una vueltecita, pues voy a dar una vueltecita por detrás por detrás ah acá hay, ah ok hay algo aquí estoy preguntando donde estoy en ese exato momento, se ve un lugar así hermoso ah, me cargué, buen ardo, encontré la carga ¿sí? ah, sin querer queriendo hay algo en esta sala? aparte de la carga, no detrás de ti imbécil nooo, detrás de mi da miedo ok, pasamos por la puerta, tengo la carga en el brazo ojalá no encuentre los monitos este, porque ahí cagué voy a volver allá y voy a ver para qué era que yo no estaba esta mía hola, yo hey, muy buenas noches, ¿cómo estás? bienvenido a la madriguera uy, no, no te pegues con la pared yo y Totón te saludamos yo y el gato el gato gordo llegaste a casa te felicito, buen ardo foc en el mundo espiritual ok, ah todo es tremendo ti mismo todoes negrudos todoes ahora nosotros tenemos energía energía esa es la puerta creo que del otro lado ¡Totón! ¡Totón! ¡Eh, caray! ¿Por qué me estoy... ... atrancando? ¡El miércoles! ¡Uy! ¿Te vas de nuevo a la selva? ¡Guau! ¿Por cuánto tiempo? Bueno, es trabajo, ¿no? Así que felicidades. Estás con bastante chamba, eso es bueno. Voy a volver a cargar mi bracito aquí con esta cosita. Por si acaso, va que encuentro los bichos por ahí. Estos que son meio pesados. Por cinco días, pero siempre es por más. Ahí vas a estar con tu... Tu adaptador ese que compraste de juegos, ¿no? Lo llevas contigo y... ... dos cositas. Ahí, LOL explorando y olvidando de mirar la otra pantalla de ese encuentro. ¡Ay, te distraes! Que el calor no te deja dormir. Te distrae con los huevos. HDMI con juegos retro, ¿ok? Acá suena como que me voy a encontrar otra vez con el castroso y va a ser complicado. No se ve bien, ¿no? No tiene buena pinta. Tiene pinta de que voy a tener que hacer cosas que no quiero hacer. Pero bueno. Pero voy a volver a... ¡Eh, eh! No pises, no. Por ahí no se puede pasar. Pasa por detrás. Este ya quiere botar todo acá. Anda a jugar con tus ratones de juguete. Este gatete. Nada quiere. Ah, aquí no hay nada. Entonces, ok. Había algo para... Nada no es lo mío. Ah, mira. Abajo hay otra... Hay otra fuente de carga, mira. O paralelo. Eso significa, entonces, que es por arriba. Vamos para allá. ¿Debo correr un poquito? Vamos a correr un poquito. No. Choco, 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 choco. Vamos a correr un poquito. Si, yo ayer fui a ver Spider-Man. En el Spider-Verso. Y la película tiene... no hay nada para hacer por mientras la película tiene casi dos horas y media me gustó mucho encaja mucho con la primera pero hasta podía creo que podía ser más corta creo que dieron a exagerar y bueno pero está bien chevere ella no quiere bajar al agua no y ama para que te preocupes señorita yo tampoco sé nadar y hay algo para hacer por aquí ya aquí y agarra la palanca es con eso se fue la electricidad de aquí ya que viene el suelo vas a hacer bombear el agua puede pasar si la de spider verse la segunda pero tienes que ver la primera ya viste la primera no sé si fuiste tú el que me dijo que no había visto la primera a no fue el wea pero pero cuando nos topamos con el sitio al principio pensamos que sólo era un búnker alemán con un par de pasillos y tal vez algunos suministros obsoletos tras dos semanas de excavación dedujimos que el bigotes debía de tener grandes planes para este lugar hay todo un sistema de túneles subterráneos fíjate muros de cemento reforzado todo lo anima todo lo imaginable supongo que quería tener un sitio para su retiro en el bus en el bus que en el bosque por si lo de la raza superior no funcionaba los comunistas hicieron lo que mejor sabían apropiárselo querían transformarlo en un refugio nuclear e incluso realizaron toda la instalación eléctrica pero eso fue todo lo que hicieron antes de que el sueño de niva se fuese a la mierda no me gustó mucho la historia de mario moral en serio que raro a mí me gustó un montón afortunadamente para mí todo ese asunto era confidencial y me aseguré de que siguiese siendo así hasta donde yo sé la mayoría de la gente que sabía de su existencia murió en la masacre no diría exactamente que es el lado bueno pero si las cosas van mal necesito tener un sitio donde esconderme yo soy muy fanática de spider-man así que es fácil, está funcionando ¿ahora? hay muchos botopera ya supongo que primero tengo que bajar de aquí para acá algo así ya tengo que abrirlos o cerrarlos o que ya tengo que abrirlos o cerrarlos o que ah ok y ahora qué ahora este lado esas cosas País digo el castro aquí a mi costado bueno ¿Qué creerías? ¡Ese es un cajón! ¡Morra! ¡Morra! ¡Suscríbete! Dirección del flujo del agua Cambio la dirección del flujo del agua Hacia el bombeo de agua Tengo que presionar las dos de arriba Para que se llene ese Y después abajo ¿Es eso? De aquí tengo que pasar para acá Este está lleno De aquí pasé para acá Ok De aquí paso para acá Pero ese no funciona ¿Ese sí? ¿Y aquí paso para acá? ¿Por qué los de abajo no funcionan? Pero acá estoy volviendo para O es en el botón entonces A ver Ok Aquí voy para acá ¿Estás hablando, Hira? Tienen que quedar los tres así Pero ¿Cómo hago para que el agua vaya? Acá está lleno Acá solo puede volver ¿Y cómo hago para que vaya para abajo? ¿Por qué no va? Por esta válvula Hay otra en el panel ¿Por qué tengo que hacer alguna cosa Al otro lado? ¿Aca en la pared? Ah Ah Aquí, ok Aquí, ok Ya estaba funcionando Esta es la que da energía aquí Esa 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 es la 4 Y 4A Válvula del tanque 2 ¿Por qué no puedo volver el agua? Más 2 A ver Voy a pasar todo el agua de allá para acá Una vez Más 2 Tiene Más 2 Más 2 Bás Más 3 Más 3 No entendí por qué el flujo no va para el lado de acá. ¿Por qué solo puedo mover los de arriba? ¿Puedo pasar para el tanque 2? Ok, no. Entendí que tengo que mover para donde quiero, pero no me dejan mover para este lado, para abajo. ¿Puedo pasar por aquí? No, 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 no. No, no, no. Bueno, la cosa es que tengo que quitar el agua de este de acá. Ya, va para acá. Creo que quitándola del medio es suficiente, ¿no? Supongo. Vamos a correr. No, este está lleno. Ahora este acá está vacío. Y ahí hay un interruptor. Ok, ¿cómo bajo acá? Por aquí no puedo bajar, tiene que ser por acá. Ay, no, 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 no. Ah, no. Lo llené aquí. Ay, ¿cómo será que se va a raya? No, 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 no. Por aquí. Quiero venir aquí. No tengo nada que yo pueda disparar Si hay otro lugar por donde yo pueda salir ¿Puedo volver por donde estaba? Perfecto ¿Por qué ahora no me dejas venir por aquí? Va Perdiste Lola así totalmente La guarda está cerrada Estoy olvidando de mirar el enfoque espiritual Si hay otro lugar por donde yo puedo pasar Estoy mirando nada más el mundo Estoy mirando la otra pantalla Por acá no puedo bajar Porque drene el agua para acá Por acá no puedo bajar tampoco Ah no Ya sé Creo que estoy haciendo una estupidez Espera Aquí yo no puedo bajar Pero tú podrías bajar ¿Puedes saltar? No, no puedes saltar Hola Papache ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Puedes bajar por el agua Haciendo un espíritu o no? Ah sí puedes Ya se me acaba el tiempo Aquí tengo un Ya sumistrar energía aquí Pero bueno Oh wow ¿Cuánto he bajado? Espera ya voy a desaparecer ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Mapacholes ¿Mi ratón? No sé Me metieron los gatos por ahí Ahí va un sopa a ti ¿Qué me cuentas? Voy a ponerme más aquí A ver Ya va Tengo el brazo cargado No tengo el brazo descargado Madrita sea Detos Super lejos Ese no es para cargar Pero no voy a poder avanzar por aquí Porque aquí están los bichos ¿No? ¿Dónde era la sala Donde yo puedo Vamos al otro lado Vamos a cargar el bracito Ahora me acuerdo Donde era La carga se quedó Con la puerta cerrada Lavando ropa Buen arno No yo ya la ve Y ahí ya la ve Ropa de cama Y ese montón de cosas Así que Ah, sí puedo entrar Yo por aquí Ah, es la misma puerta Esta De salir Por donde están los bichos Ok Voy a tener que mover Allá otra vez Para poder cargar Mi brazo Bueno Bueno Regresemos Y cambiamos Otra vez Los barriles Acá porque no queda de otra Ya, cambiamos el flujo del agua Hola Hola Sura Besito para ti Muy buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu perrita? Está Las waifus de hoy Son las asesinas El mismo camino Por donde yo estaba Acá no es la Acá arriba No es la chispa Acá simplemente Puede dar la ¿Ve? Este dinero Lo le está corriendo Saltando Ladrando Igual que antes Lo cual me alegra mucho Uy, qué bueno Qué bueno De verdad Me alegra mucho saberlo Solo espero que sigan mejorando Eh ¿Por qué la puerta está Ah Ya sé que por ahí es el sitio Por donde yo tengo que pasar Pero acá está mi carga ¿Por qué la puerta? No está fuerte No está fuerte Ya estoy escuchando los bichos abajo Por donde voy a tener que pasar Ah, bueno Al menos quité de acá El Agua Ay, ay, ay Los bichos Está Ok El escudo es Ya que tenía que ver con Estafado la mierda Oh Acá había otro punto de carga Porque yo dije ahora ¿Cómo voy a A volver a pasar por los bichos de mierda? No, 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 no Tranquila Ya La válvula de acá Ay, verga No, no, no No me persiga No me persiga No me interesa nada Ah, perfecto. Ahora yo puedo drenar toda el agua para el último tanque. No, pero caro. Ese botón. Y eso que me faltará, abrirla de acá todavía. A ver, ¿dónde será? Ah, ese tanque es más pequeño. Ese no se llena como ese de acá. Y acá tengo que lograr bajar aquí. Pero yo creo que... Ay, no. De repente si yo muevo... Ya, lo que necesito es sacarlo del medio, ¿no es cierto? Vamos a ver si puedo ir para allá para abrir la válvula de acá. Voy a pasar todo para esta. Vamos a salir por este lado. Antes que el otro mon me agarre. No, no, no. ¡Cállese señor! No me interesa nada. ¡Déus desde! aquí hay un punto vete a la mierda no quiero nada contigo cargué el brazo y ahora puedo seguir bajando porque tengo otra válvula que soltar, no? supongo hay más bichas por aquí acá está la válvula vamos abrirla puta no está aquí la válvula y ahora donde estará? bich double shit shit no voy a tener ese bicho correteando mientras yo estoy tratando de... la válvula no? ¿qué pasa? yo no voy a abrir esa puerta ahora porque si abro esa puerta seguro viene el demonio detrás de mí pero... no voy a abrir esa puerta yo no voy a abrir esa puerta no voy a abrir esa puerta yo no voy a abrir esa puerta me pierdo la válvula y me pierdo Ah, esa es la salida. Ah, ok. En el enfoque espiritual yo puedo pasar por el otro lado de esa puerta. Bueno. Ahorita me estiro. Quiero ir al baile. Déjame llegar al lugar seguro. ¡No me persiga, maldito! ¡Déjame en paz! ¡No me persiga! 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 Que solo llena a medias A ver Opa, ¿no? Así gasté en vano Mi fuerza De mi bracito A ver No, no puedo ir por aquí ahora Porque está lleno de agua, ¿ok? ¿Dónde era que yo podía ir ahora? Por aquí, por esta puerta Supongo Ese de acá Bajaba ahí Puedo bajar por aquí Tengo que ir por acá A ver si ese tanque ahora está vacío Con mí, no puedo ir Realmente creo que tengo que resolucionar el puzzle de arriba y ya está, ¿no? A ver, voy a poner los niveles como pide la foto y a ver qué pasa. Nada más que buscar los otros tanques, entonces a ver. Pasa ese para acá. Pasa ese para acá. Pasa ese para arriba. Puedo pasar esto para arriba. Más reversa. Pasa ese para arriba. Pasa ese para arriba. Es el tanque que yo tengo que bajar para poder ir No, debería pasar esas dos para acá pero supuestamente la puerta es ahí Para aquí no voy para abajo, para ahí voy para arriba otra vez Aquí voy para abajo pero acá ya estuve, ese tanque no pasa nada Porque ese tanque es de la primera válvula, ¿no? Acá están los bichos Lo único que hay aquí son los bichos, no hay nada más El tanque uno en verdad no importa ese, en el lado de acá Entonces quizás yo tenga que pasar el agua toda para este lado de acá ¿Cómo bajo aquí? Bajar aquí Acá hay una puerta que está abierta pero ¿cómo llego en esta puerta? Tal vez sería por aquí, a ver Voy a desprenderme, voy a bajar Ay, perdón, no ¡Ah, más rápido! ¿Puedo ver nada? Bueno, el primer tanque ya no importa Esquema de la pared, ¿dónde está la puerta del búnker? Ah, acá están las escadaderas El uno pasa por ahí Pero bueno, ok A ver Pasa todo por la de allá entonces Sí, la puerta central está abierta. Puedes ir abajo, Marianne. es ahora llega ya sin que el mono te comer culo hola maury cómo estás porque hay dos cámaras porque hay que bajar la presión pensé que estaba hablando de las cámaras porque la pantalla dividida porque estoy jugando con mi otra yo no porque el juego funciona así este juegas con tu personaje que es una medio en el mundo real y el mundo espiritual entonces hay lugares donde ella sólo puede pasar en el mundo real hay lugares donde ella sólo puede pasar en el mundo espiritual como por ejemplo aquí mira ves el brazo de ella ella tiene como una energía es el mundo real yo no puedo pasar para allá pero acá hay el mundo espiritual yo puedo desdobrar el tiempo salir del cuerpo en el mundo espiritual lo que ya es más raro y agarrar el poder acá en esas bases eso me da un escudo algunas otras cosas volver a mi cuerpo y así enreda un poco te voy a decir pero bueno conseguiste un colibrí de este nuevo en ardo ahora ya no tienes que estar caminando hacia pata no más porque este lugar donde ella está aquí es un búnker que está en un hotel abandonado donde ocurrió una tragedia hoy está abierta la puerta ay 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 pues mira tengo que usar mi escudo para pasar por estos bichos de mierda detrás de ti detrás de ti ay ay no el gastroso imbécil imbécil ese bicho me quiere comer, ese bicho me quiere devorar, ese bicho quiere ser mi amiga rame el cuellito ah agáchate hija yo no soy tuya vete a la mierda ves mira me agarró del cuello f claro que quiero continuar pero quiero ver para dónde tengo que correr supuestamente podía agacharme y pasar el mod de stealth pero acá no puedo porque ah no había unas cajas colgando el techo tipo assassin crees que le puedo disparar con una cosa para que caiga encima de él a ver a ver para que salga y me deje pasar este bicho es muy pesado felicidades este mapache tienes tu primer colibrí como vas ya terminaste las misiones de la tierra ya empezaste con las de eclipse rapache anda rogando os vestes ah estas válvulas nós temos que abrir algo assim puta nada esta meio complicado tu cú bicho feio tu cú es que de arriba podía tirar las cajas como voy a hacer acá esta cagada no me puedo agachar que mal aliento que pacho pururu que quene ya no me vamos bicho en vez no 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 ¿Tiene algo que ver con esta puerta? ¿Qué hago aquí? ¿Puedo agacharme? ¿No me puedo agachar? ¿Para dónde tengo que ir? No tengo ningún lugar donde yo pueda correr sin que ese bicho me agarre. ¡Ay, nada! Ya me vio, ya el hijo de puta. No tengo la mínima idea. El problema no es que muera. Mi problema es que es muy lento para volver a empezar. Tengo que comerme toda la cinemática de... Sinvergüenza, sin ropa, te voy a hacer delicioso. Empezando agarrándote del cuellito. No sé por qué no me puedo agachar. ¡Pero tiene corazón mía! ¿Por qué justamente ahora? No sé por qué no me puedo agarrar. Ella hace la animación de agachar, si no me deja agachar. ¡Peludín, ya! ¡Ahora no! ¡Déce! ¡Déce! ¡Eh! ¡Ah, eso fue para distraerlo! ¡Puta, ya! ¡Ah, eso fue para distraerlo! ¡Ok! ¡Ya! ¡Vamos alcanzar el tiempo! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué es la puerta? Ni puede ver. ¡No puedo pasar eso, en serio! Ya, tengo que hacer una extra corpórea y entrar por esta puerta. ¡Él me va a seguir! ¡No me va a seguir! ¡No me va a seguir! ¡No me va a seguir! ¡Él viene muy rápido! ¡No me alcanza el tiempo! ¡Él es súper fácil! No le tricote, chau ¿Puedo volver? Ay, me deseas del castroso Los dormitorios, ok Aquí son los dormitorios, qué hermoso ¿Qué hay aquí? Esto es lo que sé, creo que sé Los poderes provienen del mismo sitio Pero pueden manifestarse de manera diferente Ella parece existir en ambos lugares Como si su mente pudiese habitar dos cuerpos a la vez Para ella, lo que pasa en un sitio afecta al otro ¿Ve una línea que separa los dos o son lo mismo? Nueva hipótesis La muerte debilita el velo que separa los mundos De modo que una mente recién nacida nunca tiene que dividirse ¿Tiene sentido? Sí, pero es jodidamente retorcido No sé si sigues ahí, Mauri Se ve todo feo y lleno de calaveras y cosas así Porque acá pasaron cosas muy... Muy feas Muy chungas Entonces, eso refleja En el más allá Aparte de que acá, en el más allá del juego También hay este bicho feo castroso, como viste Y el bicho feo castroso está muy castroso ¿Ay? ¿Qué leces es decir lo que me ha quedó? ¿Qué leces es decir lo que se Amazonas idea es de�so National qué pasó aquí después veo esto ok vamos a rotar eran cosas muy horribles en este sitio y dejaron esta marca y las almas se quedaron atrapadas por este bicho que las consumió después de muertas y las supone o entonces no lo es todo un poco estamos drogando aquí y esta habitación ya está vamos ah buena pregunta y ahora tengo que buscar un me quedé sin luz perfecto me quedé sin luz y pronto el castroso va a venir por ahí me asusté con él izquierda aquí no, no, no puedo porque necesito del... ¿cómo se llama esa piecita? tengo que buscar la pieza para poner aquí el fusible ok me va a dar la alegría era a propósito no importa que yo me tira iba a pasar eso para que yo buscara el fusible o sea va ya me di cuenta que me metí un kamehame aquí aves ahora tengo uno pero Nada me impide entrar aquí y ver lo que hay adentro, que no hay luz. Aquí el tío enfermo mantenía atrapadas las niñas. Sal. ¿Quién hubiese imaginado que sería tan sencillo? Un poco de alquimia, una pizca de infusión espiritual y listo. Parece que las historias eran ciertas después de todo. En cualquier caso, la habitación está lista y funciona, realmente funciona. Por primera vez en mi vida puedo sentirme... ...solo, es jodidamente maravilloso. Hay un papel de pared de bichitos. ¿Qué es eso? Pero la secuestro. ¿Qué es eso? Así que se puede aportar el mismo tiempo con nadie a ver. Tal vez se quería hacerlo bien, pero algo así se siente sadistico. ¿Cómo estás? Oh, no. La habitación de Lille creo que no me ha faltado nada. Tengo el fusible. Acá vi que la puerta se reventó desde adentro. Cuidado dentro de un bunker hermoso. Vamos a poner el fusible nuevo. Nuevo no pues viejo que yo robé de otro lugar. Y ahora cuál es la que yo tengo que están todos en off. No tengo ningún lugar que me indique cuál es que aquí. No. No. A ver. ¿Ese es suficiente supongo? No. 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 A ver Claro que Ay, la pieza de abajo Faltan dos, eran tres Ok Ok, a buscar los pedazos del espejo roto Ya, esta puerta se abrió Que más se abrió Esta también, que será un baño Oh, otro pedazo del espejo Muy buenas noches, conejitos curiosos Bienvenidos a la madriguera de terror ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Acá sentí una cosa super No, debe ser en mi cabeza Oh, probablemente Acá no hay nada, acá no hay nada Acá había otra puerta Acá había una puerta más Ay Parece que nunca podía dejar de ir a su pasión En otra vida, tal vez Hoy casi me ve Debería haber sabido Que me Que me sentiría Tengo que tener más cuidado Mantener la distancia Es solo que yo No pasa un solo día Sin que piense en ella Sé que hice lo correcto Dejarla en el hospital Es mejor así Ella está mejor así Pero no paro de pensar En ese día Cuando finalmente ocurra Cuando descubra lo que es realmente Estará confusa y asustada Debería estar ahí Para ayudarla a entender todo Para decirle que no pasa nada No Lo superará Es tan fuerte como su madre Era muy raro Era muy raro Oh, perfecto Debería ser suficiente Vamos a hacer la magia Poder pasar por otro lado Tarjeta Funeral El último Adiós Hola Funeral De Jack Número No llamar ¿Hay algo más? ¿Por qué no puedo Agarrarlo de la pared? ¿Por qué no puedo Aparece aquellos Deseños de los Ángeles cosas de la clave de salomón todo muy raro todo muy raro puedo dar zoom no no puedo dar zoom o acá hay una nota hipótesis al experimentar un trauma el alma puede dividirse en dos entidades separadas para lidiar con mitigar el dolor observación las entidades pueden tener una relación amigable cordial o volverse inmortalmente hostiles como se podría destruir una sin hacer lo mismo con la otra no sé caro tomas a lo mejor y acá ya fuimos al cuarto de no hay ninguna otra puerta no acá no va a haber luz porque yo quité ok tengo las partes del espejo vamos allá a arreglar ah y ahora el momento y finalmente y ya le costaría un mal y ya le costaría un mal Ciebre Asesinas 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 Salimos del búnker, vamos para el lago. Pero esta vez, algo es diferente. No, 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 no. Uy, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. y tiene el otro pedazo de la mariposa ¿Quién es el monstruo? ¿Pero qué? Para salvarlo Nos ayudó a escapar de las flas Pero en regresión Tengo que dejarlo Para devolver Para destruir Para matar ¿Qué es la guerra? ¿Qué es la guerra? Todos esos hombres murieron Para que pudiéramos vivir Y porque vivía Así se hicieron mis demonios Mi padre sabía mis poderes Estaban demasiado peligrosos Él te dejó en el hospital Para que pudieras vivir una vida normal Y ¿Qué es la guerra? ¿Y qué es la guerra? ¿Era que...? No... Quizás debería haber Pero no podía traerlo Pero no podía traerlo Para hacerlo En vez En vez Él me dejó Pues la tía es súper pálida No tiene ni color Parece yo Parece muerta Ah Mi trasero ¡Ah! ¡Ah! Y ahora estás aquí ¡Ah! ¡Ah! Soy el único que puede resolverlo ¿Puedo arreglarlo? Es castroso Me da miedo No Esa cara tengo yo En la madrugada Cuando pudiendo dormir ¡Ah! Ella es menor Y ella parece menor Es raro, ¿no? Está hecho porquería, pobrecita El sueño Es lo que quiero hacer ¿Qué? Todo se termina... En mí ¡No! ¡Estás loca! Acabo de conocerte ¡No! Por eso no pudiste destruir el monstruo Por eso la tristeza no quería ir Pero... Eres mi hermana Por eso tiene que ser tú No estoy suficiente suficiente No me permiten No me permiten Solo tú puedes terminar esto Solo tú puedes resolver lo que nuestro padre no podía Liliana, no puedo No puedo Por favor, no me preocupes Es la única forma de destruirlo Para evitar más sangre Liliana Y vino ¿Qué pasa? 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 No puede ser nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa llame developing? No. Hay otra forma. Marianne... No! No! ¿Qué haces? ¡Nos! 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 ¡Nos necesitas... ...un medio que es fuerte para mantenerte usted. ... las software... ...un medio queosas. ¡Nos ya no aprovechaste que avez usado todas!! Ya! ¿No me alis?! Perdón. ¡Pero 21 siglo! ¡No! ¡Ah! ¡ s wissen!! Okay, no! El suicidado era la enfermera ¿Se mató o mató la hermana? Va Que feo, dejaron el final abierto del juego, mira Dejaron el juego con un puto final abierto Y yo me quedé sin saber ahora Si esta loca se mató o mató la hermana Ok, hay un post crédito Dejaron el piso ¿Ese es el castroso? Ok Usted está mal Todo este maldito sistema está mal Ay como se mueven las calaveritas al fondo El juego estaba acá Algunas mecánicas no me gustaron En principio Demoras a entender cómo funciona De hecho no son muchas horas Y... Es fácil de platinar Lo único Yo creo que me faltó dos trofeos Yo creo que hay una sala donde yo fui por el camino de frente Y no fui a mirarla Y el trofeo más difícil es de buscar todas las notas Todos los coleccionables Todo lo demás Yo creo que conseguí Ah, volví para el principio Del juego Ok A ver Ah... Aquí Yo puedo ver los trofeos Mira 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 37 de 40 Ah, faltaron dos No más Claro Porque el tercero es el platino ¿Cuáles me faltaron? Aquí Encontrar todas las notas de tomas en un único juego No sé por qué me cuenta 0 de 20 Porque yo encontré varios Pero bueno Y este Y encontrar todas las postales de Frank En algún lugar Yo no miré bien Aunque yo he tomado mi tiempo De examinar todo el juego Pero yo sé que De las postales No sé qué lugar habré perdido Pero la de las notas de tomas Yo estoy segura Que fue en esta parte Donde yo entro Tipo una carnicería Que yo pasé de largo Y no miré la primera área Yo creo que en esta primera parte Estaba la nota Una nota Debe haber Seguro me faltó una o dos Mira El juego Si tú lo juegas así Nomás buscando todo Todo Lo platina En un solo juego Mira En la primera Nomás No tienes de verdad Que jugarlo dos veces Y busca todas las cositas Del juego Es un juego De platina fácil Y no hay otro final Porque no puedes Disparar a la hermana No O sea El juego queda abierto Y eso es Medio raro Que tú decides Cuál es el final Tú decides Si Ya vivió o no No Tener una nueva partida Y ver los créditos Bueno Está bien Está bastante bien La verdad No me quejo Me divertí bastante La pasé bien Con este juego El próximo juego De la lista No sé cuál es Tengo que ver Pero Tengo que empezarlo Mañana A ver A ver Mañana Que me toca ¿Qué es lo que dejé En la biblioteca? Sí Ya lo terminé Acabo de terminarlo Jugué todo En directo Eh ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido? Ahora no me aparece Acá las horas Pero Unas 15 horas Pues estaba diciendo Es un juego Que lo puedes platinar En una sola vez Me faltó un par de cosas Que en el desespero Las dejé atrás Un par de notitas Si no hubiese platinado En un solo juego No voy a jugar El Horizon Porque es un juego Muy largo Quiero avanzar Con juegos De Lo tengo en mi lista Pero quiero avanzar Con juegos Que sean un poco Más cortos Como este de acá Tengo varios juegos En la biblioteca Yo tengo Comprado Yo tengo en físico Los dos Yo tengo los dos Horizon Yo tengo Ahí está Arriba Sí Quiero avanzar Juegos que están En la plus Yo sé que tú dijiste Está en la plus Pero yo lo tengo Por eso no tengo Prisa con juegos Que yo tengo Comprado Ese también Mira Tengo comprado ¿Ves? Que no tiene símbolo De plus Está comprado Lo compré En la pre-venta Nunca lo jugué Así que no sé Así que no sé Quizá juegue el inmortal No lo sé Aunque tenía ganas De jugar otra cosa Ah, creo que fue a jugar Guardianes de la galaxia Aprovechando que está En la plus Del outlast Del outlast Yo tengo comprado El uno El dos Es de plus Este también Es comprado El El uno Que compré No lo sé No lo sé No lo sé Creo que voy a jugar Guardianes Para salir un poquito Del terror Acá dejé separado Algunos juegos De Este es comprado Este es plus Nunca jugué Ninguno de los dos Este es comprado Este es comprado También No, ese ya lo jugué No, no Así que insistí No, voy el otro No, yo creo que voy a jugar Yo creo que voy a empezar Guardianes Para cambiar un poquito Si no era un juego De Si no es un juego De terror Entonces voy a agarrar Un juego De Uno de esos Otros juegos De plus Y eso es lo que Yo he bajado No, tengo más juegos Este En la colección Hay más que eso Todos con candado Porque esta no es La cuenta de plus No Entonces como no los bajé Este lo tengo platinado Este es mío No es de plus El que yo quería Que dejé mi lista De deseos Pero está medio caro Todavía para comprar Es el A ver acá ¿Dónde veo mi lista De deseos? Acá está En el corazoncito El Alan Wake El uno Si tuviera dinero Para comprar Ahora Este aquí está medio barato Mira Bruja de Blair También es cortito Es parecido Con este juego De acá Pero voy a esperar Que baje un poco Más de precio Todavía Todavía está un poco Caro Ahora no hay Presupuesto Tengo muchos juegos Tengo que jugar Los juegos Que están ahí Algunos juegos Que yo había Bajado De la plus No los jugué Y ya se fueron De catálogo Y si quiero comprar Pero ahora no hay Presupuesto El remaster Del Alan Wake Porque viene El 2 Ya está en preventa Mira Pero hasta el 10 De repente Por ahí Ahí Si Exacto Exactamente Por eso creo Que voy a Jugar El Guardianes La verdad Este juego Tu puedes jugar Y un día Si lo juegas De corrido Creo Una vez que ya sabes Todo lo que tiene que hacer No es tan 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 Difícil Para buscar Para platinar Y buscar las cositas Que faltan Si yo tengo Muchas Así es Eso dijo Me está dando La puta Alergia Felicitaciones Don Cangrejo Gracias Me gusta el dinero Quiero jugar Las tortugas SSSSSSS Muchas gracias Por este resumen Pues entonces Juega El juego De las tortugas ¿Qué te impide? ¿Cuál es el problema? Un beso Para ti Muchas gracias Por este resumen Doce meses Mira Un año Buenardo Un año Apoyando La madriguera Bueno Voy a aprovechar Que termino Temprano Voy a salir Voy a ver La película La serie Pero tenemos Pero tenemos que Pero tenemos que Terminar primero Este de acá Hay que terminar Este juego Es un juego Que se pagó Se compró Entonces hay que terminar Lo terminamos Yo no dije Que el juego No me gustó Yo dije Que entre Este juego Y este Este de acá Me gusta Más Y es más divertido Solo eso Fue lo que yo dije Yo no dije Ay no me gustó Tú eres el que está Sacando el contexto Lo que yo dije Quiero terminar Este juego También está Aquí la infló Sí Es que No me gusta Ya son muchos juegos Que abrí Dejé a medias Y me da cosas Me acciona Mi toque Así que tengo que Terminar estos juegos Quedaron pendientes Pero aquí la infló Lo tengo Dos No es No es Flood Es Killing Volvió a estar Gratis Pero ya estuvo O estás hablando Del uno Porque el dos Nosotros tenemos Hace tiempo Que dieron La plus Está molestando Un poco La Ya pero Primero hay que Terminar este Terminando este Se juega De las tortugas Deja terminar este juego Y ahí Terminando este Jugamos de las tortugas Vamos en orden Porque si no Las cosas se ponen Complicadas Ay me está Molestando La garganta Gente me quedo Por aquí Por hoy Mañana empiezo Con Guardián De la galaxia Les dejen Red con azúcar Vaya de mi parte Un besote Muchas gracias Yuhei Sura Shedo Toda la gente Que estaba por ahí Nos vemos mañana Con Guardianes De la galaxia Vaya y saluden in